bueno colegas una emisión de nuevo el camino del inca no jaron y este es el segundo episodio de este año y pues aquí tratando de ser como los mejores no que sea claro y pues esperamos que lo disfruten aunque en este segundo episodio tenemos un especial bastante interesante y por ejemplo los temas algunos temas bueno una mezcla de fusión de fusiones con las muy tradicionales ecuatorianos bolivianos etcétera y hay una sorpresa que de pronto no es que suene como muy andina pero con un grupo bastante excelente unas voces hermosas porque no hablamos de ellos son cumbiandes cumbiandes que hay que tener en cuenta que usted me está confundiendo pero también de un grupo un grupo de colombianos del departamento del cauca funcionar funcionarios de la universidad del cauca una universidad de las universidades públicas más prestigiosas de este país precisamente pues de una tradición muy grande prácticamente si no estoy mal consciente del siglo 19 que saca que excelentes médicos de hecho muchas veces ha quedado como la mejor facultad de medicina del país y salen excelentes abogados pero este es un grupo de hace una música que tradicionalmente es de la costa atlántica la costa caribe de este país pero con sus versiones andinas que hay versiones ahí por ejemplo cumbia lo que yo llamo cumbia de salón colombiana pero de la cumbia tradicional la folclórica y cumbia ecuatoriana cumbia peruana que la música llama música chicha cumbia boliviana con el cumbia chilena y hay como quiere su cuarto variante de cumbia argentina así que son canciones espectaculares que mejor dicho usted las van a disfrutar hoy aquí en el camino del inca bueno es un pecho excelente excelentes voces y excel excelente digamos arreglo y excelente producción pero yo hablaba de un grupo argentino los quijanos claro y otro también muy bueno con un guay no es decir también hay guaynos en argentina a propósito les pregunto usted entonces queda la es la que es de dónde viene la canción difícil ya no ustedes en un mago aquel nos dice no que es peruana que boliviana no señor es argentina es el carnaval de un mahuaca y en el término guampo un mahuaqueño o dije el carnaval de la quebrada de un mahuaca queda en la provincia de juicui norte argentina es argentino y mucha gente confunde con eso sí bueno harón pero siguiendo con el mahuaca y siguiendo con nuestro especial también tenemos porque ahí tenemos que mencionar también a nuestros amigos de oruro radio fm y que gracias a gracias a la a la pachamama alta 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 y que a dios nuestro señor también pudieron volver a a lanzar pues por oro por la antena y pues también volver a colaborar con nosotros claro si una producción con ellos está bueno estamos tratando estamos diciendo propós producción pero en realidad es coproducción claro 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 porque puedes en compañía de digamos de ellos que no colaboraron y como les decía espero que este programa que no sea el único de este año sino de todas es como les decía y estamos mencionando a cumbia antes estamos mencionando al grupo los nocheros al grupo los quijanos incluso también está metido en este especial carcas está también proyección carcas también antiguos miembros de carcas como el maestro ayudo en castellanes y ramiro de la cebra que bueno que son compositores de algunos de los temas que estamos creo que estamos lanzando en este segundo episodio fue de el camino del inca así que espero que lo disfruten y pues recuerden seguirnos en nuestras redes sociales buscarnos en google como radio es con online y todas nuestras plataformas digitales bueno se me sigue aplicando la lengua con el con el con el tema de estos grupos argentinos el que le estaba diciendo que es que no eran directamente de argentina se es el grupo los quijanos con un te con ellos llaman el tema lo llaman el pastor pero originalmente se llama se llama el flautín del pastor con canta que lo se conoce directamente con la voz del maestro miguel acero y su falsete estos dos intérpretes que tienen unos falsetes de especulares y el otro grupo argentino son los nocheros con un guay no que se llama así que mejor dicho eso es para uno pegar una tarajada así mejor así que espero que lo disfruten y pues como les decía bienvenidos al camino del inca y allá ya bolivia y ahora lo dí en cuenta y ahora lo dí en cuenta